Hola que tal gente como están? Espero se encuentren bien, hayan hecho su tarea, hayan tomado agüita y no hayan embarazado el área Bueno, como están? Están bien? Bueno, me recibo una garganta un poco mal No lo voy a negar, si estoy un poco mal, supuestamente ya me estaba mejorando, ahorita si no se que paso Ay, Dios mío, Dios mío, pero bueno, bueno, dejando mis tristezas de lado, vamos a hablar sobre lo del tema de hoy Me perdo y me bloqueo, en serio Bueno, hola que tal chicos, ya estamos acá de vuelta, quería tomar un par de puntos en... Bueno, antes de todo quiero decirles que si escucha un poco rara mi voz en plan los primeros 30 segundos y a partir de ahorita Es que habré hecho un corte de unos 2 horas, nos fue tomar desayuno y bueno, 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 un montón de cosas normal, vale? Hoy les quiero mencionar un par de cosas y de las piernas no se supone que vas a mostrar las nuevas skins Porque estás abriendo cajas fuertes de 2019, tranquilos y relajen las rajas, relajen el bollo, tranquilo, hoyo como pollo Vale, ahorita vamos a explicar un poco como va a funcionar esto Eh, si, acabo de comprobar que el que está dañando es mi disco de... Bueno, hoy vamos a mostrar un poco, vamos a darle una explicación, este video no se si cuando vaya a durar Si va a durar 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, no se, no se, no se La cosa está que quiero informarles un par de cosas y quiero, eh, como sacar de dudas de un par de cositas Ayer hice un video, como ya lo mencioné, donde dije que el regalo se iba a dar el 1 de diciembre Error, fue el primero de enero, vale? Así que tranquilos, tranquilos, relajen la raja Eh, y bueno, muchos me estuvieron diciendo, Piero, ¿solo van a dar eso? No creo, no me han dicho exactamente que es lo que van a dar, me han dicho que van a dar esos mazos Así como que, Piero, eh, mira, hay estos mazos, ábrelos y más o menos dile a la gente como va a funcionar Que todavía se van a mejorar, eh, también el tema del cash, que muchos más se están quejando En plan, Piero, he cargado cash y no me llega el cash, no se que El tema de que se ha saturado, en serio, este 2x1 ha petado la página y el soporte técnico está, está full Y dicen que más o menos que se le van a contestar, pero que relajen la raja, que tengan calma Que ya ahorita le van a contestar, vale? Vale, ahora, muy aparte de esos, de los sorteos que voy a estar realizando Que creo que si no me equivoco, este, bueno, el video anterior va a ser el último evento de un arma Durante este 2018, 29, 30, no voy a tener sorteos, aparte que no sean pines de algún arma, que se yo Pero el 31 estoy haciendo lo posible para ver si es que logro tener una cuenta donde yo pueda, como les digo, regalar cosas para ustedes Y ahora para los que se estén preguntando, pero Piero, no se supone que esto regalas cosas, no se que, no se que, no se que, no se que Resulta que, bueno, mi idea era tener una cuenta nivel 10, o sea, porque aparte de nivel 10 se pueden regalar las cosas Cargar en plan, eh, 100 cajas de ZP, más o menos, en la noche, sería el 31 plan de 8 de la noche Tanta de verdad no puedo hacerlo, porque también tengo familia, tengo cosas que hacer también, creo que, no se, algo vaya a ser el 31, no lo se Este, mira ahí está, que bonita, no? Bueno, la cosa está, ay que bonita que, la cosa está, es que mi plan era hacer un directo plan de 6, 8 de la noche, 6 de la tarde, 8 de la noche Más o menos, que dure 2 horitas hasta las 10, donde yo, eh, haga un directo abriendo caja el de ZP, pero Piero, que tiene de emocionante que hagas un video abriendo caja Que ese no va a ser solo el directo, el plan es que toda ese ZP que se regale el día, bueno, que se abra en esa, en esa cuenta Va a ser regalado la cuenta, me entiendes, y ponte, imaginamos que el día 31 nos salgan 10 millones de ZP Imagínate, si en 3 cajitas a alguno les estuviera saliendo 10 millones, 1 millón, imagínate en 100 Bien, te imaginas, te imaginas con, con cuantas, a cuantas, cuantas armas podrías enviarte si te salen, no sé, unos 20, 30 millones De ZP, o sea, no estoy hablando de cajas, ZP O, podríamos, o sea, este era mi plan inicial, vale? No sé si me autoricen a abrir 100 cajas o solo me den 50, que se yo, pero algo es algo, no? Algo es algo La idea es que podamos, que pueda regalar algo el 31, estoy, estoy viendo todavía, estoy Porque los videos están, están bastante apoyados, la verdad, están, pasé de tener de 100 me gustas A 120 me gustas, a tener a 400, 500 me gustas, y así como que, pa, no mames, wey, no mames Que le está pasando a la gente, como le pueden gustar los videos de este subnormal Y bueno, pues ese más o menos es mi plan, pero, también quiero saber su opinión de ustedes Yo puedo tener mi plan, ustedes pueden tener más o menos, yo, para hacer eventos más o menos Yo me funciono así, o para que, más o menos, a esos 5 ustedes se den cuenta como, como funciona el de este estilo Ellos ponen una idea así en plan, eh, me dan a mi, creo que a mi, este, yo hago, les dicen Eh, que les gustaría que regalen, no sé qué Ellos leen los comentarios, ellos leen las opciones, leen un resumen Yo les doy un, más o menos, entre comillas, una información como que Oye, mira, les puede gustar esto, no? Estaría bien que hagan esto, o sea, la gente pide esto Por ejemplo, en Navidad no iban a regalar cajas de STP y, bueno, y al final les terminaron regalando Porque la gente quería, entre comillas, un millón de cash Ahorita voy a explicar por qué no han regalado un millón de cash, vale? Y yo se los he preguntado y fue una tonta y la verdad es que tienen razón Bueno, la cosa es que al final les sacan una, 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 una deducción Y un punto neutro, en plan, eh, mira, no podemos regalar esto, pero podemos regalar esto Si la gente está feliz y está contenta, vale? Así como que, ah, bueno, tiene sentido, tiene sentido Y ya, pues, más o menos, para que entiendan cómo funcionan los eventos de acceso Y, bueno, la, la idea también ellos, yo les pregunté Ellos quieren que ustedes se diviertan, que juegan Y, bueno, por eso están regalando cosas diarias Porque, en realidad, no es necesario Pero, bueno, el caso está Yo les pregunté, porque muchos me estuvieron diciendo Pero, ¿por qué no regalaron el millón de STP? Y yo les dije, oye, ¿por qué no regalaron que sea 100 mil, 200 mil, no sé qué? Y su respuesta fue, fue esta Si regalábamos un millón de STP Muchos se iban a crear multicuentas Y al crearse multicuentas Se iban a regalar un montón de cosas a su cuenta Y no sería justo Pues no sería justo, sería un poco Y, bueno, sería bastante injusto Y yo digo, porque, ah, verga, tienen razón O sea, como que no, no tiene sentido, no, o sea Puede que un usuario, bueno Te regalen un millón de STP en tu cuenta Te crees 10 cuentas más Y esas cuentas, mira, ¿cuántos? 10 millones más Solo te tendrás que esperar a subirlos hasta nivel 10 Que se suben, creo que, en 40 minutos Y ya, y listo Y problemas resueltos Y, bueno, tienen sentido Ahora Este, me dijeron No Eh, pusimos cajas de STP Regalamos cajas de STP Porque cuando el juego se llena Hay más chances de que te toquen cosas buenas En plan Tenía, ahora sí tiene sentido En plan, yo les dije Chicos, ¿se acuerdan? Que en la mañana no les estuvo saliendo casi nada Les estuvieron saliendo entre 7, 8 mil Eh, 7 mil 500 Eh, de STP Y a las personas que abrieron en la tarde, noche Les salieron entre un millón Dos millones, diez millones En serio, se los juro Un montón de gente Le salió 10 millones de STP Y así como que No mames, no mames Eh Y ya más o menos por eso Es el regalito de 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 Navidad, ¿vale? Ahora el 31 Yo no sé En serio, no tengo idea Que van a regalar Solo sé que van a regalar Las cajas Perdón, la Los mazol de Navidad No sé si van a regalar Las cajas de Navidad Que puse al inicio Eh, pero bueno Hay nueva serie de skin Como ya lo estuvimos viendo No sé Creo que no hablé nada De esta serie Pero es una serie Que si no me equivoco La lanzan en estos días O la lanzan la primera O el primero de enero Así que Mucho Mucha suerte a ustedes Feliz Año nuevo Voy a decir Feliz Navidad Pero ya pasó Navidad Oye, me sigue sonando la tripa Pero bueno Es el de lo de menos Es el de lo de menos Chicos Así que Déjenme una caja de comentarios Que te parece Y si te gusta la idea De que conmigo Ay, se me atapó la nariz Que que Hago un directo Abriendo cajas de ZP Eh Y Bueno No sé si les gustaría Que regale la cuenta A un solo ganador O que escoge varios ganadores Y regales cosas Dependiendo también La cantidad de ZP Que me salga esta noche Si me sale Solo dos millones Obviamente No voy a estar Mandando armas a lo loco Así Oye mira perro Toma esto Oye perro Toma esto No, no, no Vale Así que Eh Que les parece Ay, ay, ay Coméntame en la parte de abajo Recuerda Seguirme en mi Discord No me sigas Entra a mi Discord Que ya tengo Discord Donde estoy contestando Todos los mensajes Así en plan Quiero Este Dirán Quiero hablar contigo Me puedes escribir en el Discord Ahí Ahí estoy contestando Porque normalmente Estoy en la computadora Pues y Ahorita no tengo Wi-Fi en mi celular Así que no tengo internet En el celular Y No sé Mis megas están fallando Por alguna extraña razón Para las personas Que me siguen En Instagram Se me está parando En Instagram Eh Se habrán de lo que hablo Y bueno Pues el Discord Este en la descripción Eh También así como En mi página En Facebook Twitter E Instagram Sígueme en Todas mis redes sociales Y pues nada Vale Un fuerte abrazo Familia Los quiero mucho Y nos vemos Hasta el siguiente video ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!